Juega de nuevo Valencia Vázquez, Skyme Pradilla, lejos de su tono de influencia Pradilla Levanta el periscopio y conecta con Dimitrievic, choca Dimitrievic hasta la cocina Se ha restricción y anota con la zurda, Neno López Aroste que dedica para Dimitrievic Dimitrievic va a engarar a la provita, la ve bien a la espalda a Mike Tobit y anota Castigando con esa puerta atrás Forzó mucho la jugada, demasiados botes Ahí el case, ya está Nico Dimitrievic, volverá Nicola Mirotic al juego, viene Neno, el tiro flotante y la canasta Que algo, subidito de tono le va a decir De nuevo jugando Valencia Vázquez, Dimitrievic, el Barça 4 arriba, aguanta Neno, Neno, choca, busca la penetración Por abrasión, Nena, Dimitrievic También se prepara Jaime Pradilla que entra por Hasél Rivero y él Esta hay que apuntársela a Saras, salida de segundo cuarto es una acción muy difícil de defender, Hasél se quedaba pillado Ahí está Dimitrievic, fuerte a la acción, Neno, Dimitrievic Aguanta Neno, se apoya en la pantalla de Víctor Claver, que pase ha filtrado Neno, se levanta Claver a tabla canasta De Víctor Claver, el pase es delicioso López Arosta y con la pelota, último minuto del partido, esto ajero ya es una fiesta Ya lo era y ahora el fiestón, la traca final como decíamos ¡Qué canasta veneno Dimitrievic!